Un punto de guardado, así que... Un punto de guardado. Ah, este bloque es ridículo. Chiquillos. Ya está. Desbloqueado. Perfecto. Es la sala anterior al jefe. Es la sala anterior al jefe, no tiene más. Pero hay champiñones y hay... Tonterías. He hecho un bolsillo. Tengo que curarme. Tengo que curarme antes de jefe. Y este es el tercer y último viaje rápido que voy a activar solamente porque sí. Con el ascensor, la verdad es que no sé para qué. El viaje rápido no es tan útil como en otras zonas, pero vale. Tiene que ser alguna cosa espectacular lo que te dan por la 50, porque si hay un minijuego de consigue hacerlo perfecto, el beneficio tiene que ser bueno. Si no, me siento un poco estafado. Tengo champiñones normales. Perfecto. Ya está. Gastando lo mínimo posible. No lo he pensado a lo mejor del mundo. Luye, tengo que gastar un super champiñón porque tengo 20 y pico. Que si no... Voy a guardar otra vez más. Nunca se puede guardar suficientes veces. Y ya... Esto es el jefe. Y tengo un poco de miedito. Puede salir bastante mal. Pantalones y medalla YOLO desde hace un montón de tiempo ya todavía las tengo ahí. En cuanto está el contador de muertes. El otro día creo que murió Mario 6 veces. ¿Cuántas lleva hoy? 3 o 4. Y no hemos llegado al jefe todavía. La piedra desapareció misteriosamente. Yuhu. El jefe y eso. Vamos para abajo. Y creo que tengo que poner la cámara tal que así porque la cámara de arriba la están utilizando y sigue siendo una trampa. ¿Cómo es posible que no se hayáis dado cuenta todavía que es una trampa? ¿Cómo es posible que Bowser no se haya dado cuenta que es una trampa? Hola, Baby Bowser. Sí, sigue siendo una trampa. ¿No creíais que me tuve que marchar de la isla de ellos y por la fuerza? Me marché porque yo quise y ahora he vuelto para vengarme de vosotros. El jefe de Bowser, por cierto, por si alguien lo sorprendía. Este pequeño ha confurecido me recuerda a mí cuando era más joven. ¡Qué malo es! Uniré fuerzas. Con ellos aplastaremos. Ya uniste fuerzas con una versión más joven de ti mismo en Mario Sunshine. ¿Nadie tiene recuerdos del pasado en este juego? ¿Por eso todo el mundo ignoró la destrucción de los alienígenas en el pasado? No hay memoria histórica. Es básicamente como España. Llega la hora de la verdad. El ganador se lo lleva todo. Ya no hace falta la cámara de arriba. Nada más que para dos conversaciones totalmente innecesarias. Poco de miedo. Vamos a empezar con los cañones. Es la forma en la que saludamos aquí. No me la voy a jugar nada en absoluto. Y aún así va a ser complicado. 230. Buena forma de saludar. Por eso, bueno, es... ¡Au! ¡Joder! ¡Me han quemado el culo! ¡Au! Deja de ir a por Luigi, ¿no? Abuses. ¡Oh, mierda, este ataque! ¿Por qué saco los martillos tan pronto? En cuanto me siento amenazado, saco el martillo. Luigi sigue quemándose el culo. Bien, la primera en la frente. Por lo menos no me había tomado todavía... A ver, usar el champiñón cura no lo voy a usar nunca. No puede, literalmente. Bowser es incapaz... Bowser es incapaz de no matarme de una. Aunque lo intente, no puede no matarme de una a Mario. Tengo que esquivar todo. Luigi, ¿quieres dejarlo ya? Salto muy pronto. Luigi sigue con el culo quemado. A buenas horas. No he podido esquivar ninguna con Luigi. Con Mario lo he hecho demasiado pronto. ¿Quién quiere curarse toda la vida? Porque este turno va a ser curarse. Necesito que sobreviva Luigi. Si no, utilizar el champiñón de fuego es un poco inutilidad. Luigi no ha salido lo mejor del mundo. Una ultrapastilla. ¿Qué demonios? La casa por la ventana. Bien, más o menos bien. Pero es que lo que pasa es que... Bowser ataca... ¿Es alta o a tiempo? Bueno, pues... Y así... ¿Cuánta...? Madre mía. Todos los turnos voy a morir. Es inevitable. Voy a tener que empezar a atacar con Luigi algún día. Luigi. Vale. Es nuestra oportunidad. Pimiento rojo. Hay que intentarlo. Si sobrevivimos un turno, a lo mejor le quitamos vida. ¿Por qué va más lento? ¿Qué? Nunca había visto la versión en la equivalente. ¿Y cómo lo ha esquivado Luigi y Mario? No, si salta a la vez. Por amor de Dios. Esto no es justo. Voy a empezar a atacar con Luigi. Mario, lo siento, tío. Es que no... O sea, no consigues vivir. Luigi ataca. Ya... Eventualmente nos tomaremos otra... Otro... Chili de estos picantes. Pero... No ahora. 231. ¿Veis? Ahora Luigi quita vida. Joder. No le quemes el culo. Estoy saltando. Bien. Por lo menos Mario sí que salta. Pero es que Bowser se inventa porque siempre salta tarde con Luigi. ¿Y por qué has tardado más en hacerlo ahora? Eh... Me está engañando. Se inventa los turnos. Bowser, como le apetece. Y Baby Bowser le cura también. ¿Quieres otro turno? ¿No? Menos mal. Champiñón mejora. Y así todo el rato. Bueno. Luigi. Te la vas a tener que jugar. Puede que mueras, pero... No será nada nuevo. Mario ha muerto en múltiples ocasiones y míralo. Está tan feliz. Es por quitarle un poco de vida. Es que si no el combate va a ser literalmente eterno. Ay, mierda. Me confundió con los pequeños. 200 de vida. No está mal. Me ha engañado. Me ha engañado. Porque siempre salto tres veces. Luigi salta. Luigi debe tardar un poco más en iniciar el salto. Se acaba. Luigi. Mario. Quiero decir, quien sea, saltar. No me engañas. Porque salto tres veces. Y así seguimos. Bueno, pues... Voy a tener que hacer un turno nada más que revivir a todo el mundo. Y luego tomamos una ultrapastilla. No voy a salir vivo de esta. Bueno. Mira qué bien. Champiñón cura para Luigi. No. Me va a costar más saltar si hago un champiñón cura para Luigi. Champiñón cura para bebé Mario. Mario, como es rápido, puede hacer un champiñón cura. Que va a ser para Luigi porque puede sobrevivir. Mario lo dudo muchísimo. Con toda la vida. Pero puede que le ataquen. No, mierda. La tengo que saltar con B y X a la vez. Lo cual no es la posición más cómoda del mundo. Esta vez te he visto. Deja de sonreír. Pero tardo en saltar. Por lo menos han gastado un turno en curarle. 60 de vida es como no curarle nada. No han gastado el turno. Aquí sigue la gente haciendo lo que le apetece. Au, perdón, Luigi. Lo siento. Menos mal que tú tienes defensa. Estaba queriendo defenderme con X y B. Y era con X e Y. Porque bebé Luigi. El que le pega de todas formas al martillazo. Un pequeño despiste. No sé el primero. Es que esta pelea me sale fatal. Champiñón mejora. Mario no se me hace el champiñón cura. No puede, ya digo. Aunque le cuero la vida entera, se muere de una. Así que es tontería. Es la belleza del pantalón YOLO. Era evidente que este momento tenía que llegar. En el que muero repetida. Más veces de la necesaria. Una y otra vez. A ver. Pensad la estrategia. Luigi. No, Luigi. A ser posible. Pimiento rojo. Vamos a intentarlo. Puede funcionar. No. Lo más seguro es que no. Pero puede funcionar. Ha hecho el ataque rápido esta vez. No hay forma humana. Deja de curarle. Llevo bastante tiempo sin atacarle. Lo bueno es que la verdad es que le voy a quitar toda la vida que se ha curado. Apenas se ha curado tanto. Pero necesito que Mario sobreviva. Al menos una vez. Solamente una vez. Le he llegado a hacer un ataque y creo que es bueno con Mario. Pero solo uno. Veis lo que está teniendo que hacer las cosas aquí. Más cañones. Tengo pocos. No tengo tantos como pensaba. Pero muerte y destrucción repetidamente. Pero bueno. Toda la vida que se había curado como si nada. Mira. Ah. 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 Y 231. Me da igual tus setas. ¿Sabes? Cuando me espero el rápido hace el lento y cuando me espero el lento hace el rápido. Mira. Ahora me está esperando el lento. Pero da igual. Mario sigue muerto. Si es que es... Mierda. Culo quemado. Nada que hacer. ¿Saltas? Es que salto. Bueno. Con Luigi no. Porque no puedo. Y más curas. Y venga. ¿Alguna cosa más? Alguna cosa más. Gracias. Estaba empezando a dudar que fueras... ¡Salt! ¡Tao! Bebé Mario. ¿Qué haces? Esto ya lo he vivido. No sé por qué lo cura toda la vida a bebé Mario. Tampoco es que aguante mucho. A ver. Champiñón mejora. Es tontería revivir a Mario. Mario va a morir. Champiñón cura a Luigi. No. Esto es exactamente igual que la otra vez. Menos mal que en los huevos me dieron un montón de cosas para revivir. Es que se ralentiza. No sé si lo notáis. Se ralentiza un poco. Luigi. Ahora estás con el culo pegado al suelo. Levántate. Luigi. Levántate. Mierda. Ahí he tardado demasiado. Ah. Ya te has levantado por fin. Menos mal. Bebé Luigi. Mario. Quien sea. Hazlo de siempre. Esto es súper repetitivo. Bebé Mario nada más que ha servido para vivir a Mario. Mario no ha servido nada más que para morir un montón de veces. Si solo esquivar un ataque. Por Dios. Es que si os fijáis se ralentiza un poco el juego. Y es. El tiempo me fastidia. ¿Qué estoy haciendo ya? No tengo ni idea. Voy a poder aguantar un bufo. Creo que no. ¿Sabes qué te digo? Que le den. Paso de las flores. Estoy perdiendo un turno. Paso de los... Del chili picante. No me está funcionando. Y además he hecho un crítico. Así que prácticamente he quitado lo mismo. Si no más. Mario. Salta. He saltado. Voy a soltar al azar. Ya. Me da igual. Esa es que... Au. Eso no me la esperaba. Bien. Esta vez. Bien. El ritmo de los bloques es un poco complicado. Cúrale más. Más turnos gratis. Ah. Más turnos gratis. Me ha ocurrido lo mismo que antes. Estaba queriendo hacer el ataque con Luigi. No con bebé Luigi. Santa madre de Cristo. Redentor. ¿Qué está pasando aquí? Mario revive para volver a morir. Luigi... Bueno. Luigi por lo menos sobrevivirá. Ya no sé qué botón le estoy dando. Esto me ocurre mucho al final. Un momento. ¿Con mitad de la vida de reivio? No. No revive a Mario con toda. Revivele con toda la vida a Luigi. Lo malo es que Mario puede morir. Va a morir Mario y luego de Mario. Pero bueno. Si sobrevive Luigi no pasa nada. 3. Tengo que pillarle el ritmo. Maldita sea. Otra vez esto. ¿Por qué los tiro tan pronto? Mira Luigi. Cómetelo tú. Es que si se lo come Mario muere de una. Quiero que sobreviva un turno. Gracias. Solo me queda un cañón. Tendré que utilizar florescopia o trampolines. No lo sé. Puede que lo que es Bowser muera de esta. ¿230? Fin. Problema. También. También está. ¿Bebe Luigi? Sí. Bebe Luigi. Bebe Bowser. También existe. Es una cosa que existe. No es tan complicado como bebe. Es más. Vamos a usar de él. Tenemos que podemos hacerle. Vamos a hacerle la florescopia. Solamente para no quitarle nada de vida. Y darle posibilidades de morir. Ridículamente. He llegado más lejos de lo que esperaba. ¿Qué está haciendo? Está loco. Ah, vale. Bueno, este ataque me lo conozco. No quiero decir que me salga bien, pero me lo conozco. Una flor de hielo. No tiene pinta de gustarle el hielo. Está en un volcán. Y eso. Tira fuego por la boca. No creo que el hielo... Es un dinosaurio, básicamente. El hielo es su enemigo natural. Quedarse encerrado en él es lo que causó la extinción de los hielos. Los dinosaurios. Otra flor copia. Porque, ¿por qué no? Ya, ¿qué más da? Estaba atacando con bebé Luigi. Ya, si quiere. No he empezado el ataque. Qué mal se me da la flor. Ocurrirá el milagro. No, 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 no. Mierda, casi. Le he quitado bastante. Oye, 198. Si sale, sale. Que sigo prefiriendo de todas formas el cañón de toda la vida. Au. Buen trabajo, Mario. Bebe Mario. Sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Voy a tener que comprar champiñones de vida. No me lo puedo creer. Y creo que ya no le queda mucha vida. Una flor de hielo para terminar. Vamos a refrescarle los humos. Que ya se está pasando un poquito. Esta pelea es súper cansina. Sabía que iba a ocurrir esto. Esperaba evitarlo por algún milagro de la naturaleza. Pero estaba seguro de que... De que... Este ataque es ligeramente distinto. Oye, ¿sabes qué más hinchado me haces un montón, Aco, ya? Es que... Mira, ¿sabes lo que te digo? Te voy a vacilar para terminar. Ahora me vas a matar a Mario. Da igual. Mátame a Mario. Si sé qué va a ocurrir. Claro, qué va a ocurrir. Siempre acabas matando a Mario. Ah, no. A por Luigi. Ese ha sido tu problema. Ciento, ¿no se ha muerto? Ajá. Ya. Ya, ya. Me parecía a mí. Me parecía a mí. Estaba vacilando mucho, pero no... Gracias a Dios. Esta pelea no me gusta nada. Lo bueno es que me llevo 800 monedas. Porque el motivo por el que le he puesto la medalla de recuperación, o como se llame. La que te dan dinero con un tiza sujeto. O sea, bebé Mario. Es que bebé Mario iba a tener que revivir a Mario un montón de veces. Así que me he llevado los dineros, por lo menos. Por lo menos he recuperado mi inversión. Gracias a ello. Ultrapastilla. ¿Por qué no? Luigi sube de nivel. Probablemente mucha gente suba de nivel. Mario podrá llegar a 100 de ataque. Es lo que quiero. Luigi, mientras tanto... No, un momento. ¿Mario no ha subido de nivel? Lástima. Luigi puede llegar a 100 de vida a lo mejor. Hay un 5. 100 de vida. Magnífico. ¿Y nadie más ha subido? Me han dado bastante experiencia. Aunque no tanto comparado con los enemigos que te dan aquí. La verdad, los enemigos aquí te dan bastante. Grr, 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 grr. Bonitos gatitos durmiendo la mona. Lo difícil del jefe es que se inventan 100 ataques. Puñetero jefe este. Dice, voy a atacar 3 o 4 veces porque sí. Ha explotado el volcán otra vez. ¿Por qué no? Ah, mira. La mujer está todavía esperando al marido. Por ahí viene. Por ahí viene. No te preocupes. Han decidido utilizar la pantalla de arriba. ¿Por qué no? Un ovni ha tirado a Bowser. No sé si lo habéis visto. Pequeño, sigue creciendo. Sigue creciendo. Hazte más fuerte y malo. Algún día se ve más grande. Más fuerte y más malo que tú, grandullón. Adiós con el corazón. Madre mía, ¿qué? Demasiadas casualidades ya. Caer dos veces encima de un portal ahí. Que no hay portales en 100 kilómetros a la redonda. De verdad, es que hay que tener suerte. Tío afortunado Bowser. No lo parece. Siempre se ha de manto los planes, pero tiene suerte. Y bebé Bowser ha aterrizado encima del ovni. ¿Por qué no ha aterrizado encima del ovni? Ah, sí. Ya es todo en la pantalla de abajo, me parece. Hemos rescatado a la trampa. Es una trampa, chicos. ¿Os lo he dicho alguna vez? Creo que no os lo he dicho ninguna vez. Es una trampa. Por cierto, todo lo que habéis hecho, totalmente inútil. La nave nodriza ha venido a rescatar a la princesa. Es una trampa. ¿No deberíais dejar que la trampa siga surtiendo su efecto? A lo mejor queréis que la princesa esa vaya al futuro. ¿No? Entonces no entiendo. Los planes de los alienígenas también son un poco difíciles de entender. Por cierto, en este... Hoy... Espérate un momento, vamos a ver esto. Pero... Hoy no termina en el castillo como siempre. Al contrario que todo el resto de ocasiones, no van a ser dos partidas y volver a la ciudad. Esto continúa. Ya han dicho por qué no. Vamos. Todo para adelante. A la nave nodriza directamente a invadirla. Bien. ¿No? Guau. Vamos a dejar que Luigi termine el número humorístico. Ya está buen trabajo, Luigi. Bien. No podemos terminar en paz. ¿Puedes saltarte el discurso? Parece que la princesa de la PIS no se encuentra aquí. Quizá esté escondida en algún lugar de la nave. ¡Debemos encontrarla! ¿Ya? Gracias. Bien. Bien. Bueno. Ya digo, al contrario que otras veces no terminamos en el... Esta fase la odio, por cierto. No terminamos en el castillo. Nos traen aquí directamente. Pero antes que nada. Una cosa menos que hacer el próximo leve extremidad. Ya estoy recortando tiempo incluso. Ya estoy siendo eficiente. Nueva foto. Vamos a terminar aquí. Esto continúa. De repente han dicho no vamos a volver al castillo. Nos hemos fugado de casa. Y no pensamos volver. Así que nos vamos con los alienígenas de paranda. Madre mía. No me van a dejar en paz. Más judía. Venga. Todas las... Aquí hay otra por ahí. Tiene que haber otra. Solamente porque... Míralo. Increíble. Judías a casco porro. Pero bueno. Ya digo. Judías a lo mejor volveré al volcán cuando pueda. Y conseguiré judías ilimitadas. No va a poder ser para el próximo live stream. Me temo porque... No he servizado cuenta. Estoy encerrado y no tengo forma de volver al castillo. Pero bueno. Exploraremos la nave de Norviza. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora. Os acordáis de que a lo mejor lo de buscar la estrella de Cobalto y eso, ¿dónde quedó? Por cierto. Os habéis entusiasmado. Es que... Ha sido volver la princesa... Volver la princesa Peach al castillo y nada más que secuestrarla constantemente. La han secuestrado Bowser, la han secuestrado los alienígenas... Joder. Como hacía tiempo que no estaba en el castillo, se ha puesto las pilas. Pero bien. Vale. Nada más que ser secuestrada. Lo de la seco alto, ya digo. Se han debido olvidar de ella. Ni siquiera el profesor Fesor la ha mencionado cuando volvimos. Cuando volvamos tenemos que hablar con él. Pero bueno. Ahora sí. Vamos a terminar aquí. No en el castillo. Sabemos que esto iba a ocurrir. En algún momento ya tendríamos que cortar un live stream aquí a medio. Esperemos que no sea luego en el siguiente... Tengamos que terminar en un sitio así extraño. Me gusta terminar la zona por live stream. Esperemos que para el próximo podamos también. Vamos a terminar aquí ya. Mario y Luigi. Acompañarse en el tiempo incluso. Nos vemos el próximo día. Hasta entonces. Adiós.